¿Qué pasa? Dime. Pues el otro teléfono. Que lo tiene en la guava, que no está usando nada. Mira la cámara. ¿Para qué tú quieres que yo mire la cámara? Te amo. Yo te amo. Te amo. Te amo. Te amo. Gracias por estar aquí. Gracias por estar aquí. Te amo. ¿En serio tú me amas? Entre tú y yo te amo, en serio. ¿Qué tú quieres? Te amo. ¿Qué tú quieres de mí? Nada, gracias por todo. Gracias por estar aquí conmigo. Pero dime. Pues, ¿estás hablando con? Te amo. Te amo. Te amo, en serio. Yo te amo así como soy. Está bien. Y yo también te amo. Aunque a veces no te soporto, pero te amo. ¿Por qué tú viniste aquí? Hablan cosas y... A regresar en nuestra... En nuestra... Y por eso te amo. Ve, ¿qué fue? ¿Qué fue, papi? Nada. Yo sé que tú me amas y yo te amo. Yo quiero que lo sepa el mundo entero. Y tú me amas y tú. Tú me bajes esto. Que lo sepa todo el mundo. Yo voy a subir esto. Te amo. Y yo te amo. Gracias por estar aquí conmigo. Siempre. Ahora, dile a la gente por qué tú estás aquí. ¿Cuál es la razón por qué tú estás aquí? La razón es porque queremos hacer nuevos contenidos y seguir y echarlo hacia adelante. Y tenemos nuevas metas para hacerlo. Y estoy aquí para hablarte de los piensos que tengo, a ver si te gustan y canalizar todos los pensamientos de cada uno de nosotros dos. Mira, tú sabes que muchas personas no tienen ahora mismo a su papá o a su mamá presente. Y por eso yo te estoy grabando y te lo estoy diciendo, para que la gente sepa que te amo. Yo más te amo. Y no me voy a cansar de decirte lo que te amo. Y te valorizo. Sé que no soy fácil. Sé que me entra mucho desánimo. Pero te amo. Con defecto o sin defecto, como quiera hay que amar a nuestros hijos. A ti, a mami, a mis hermanos. Los amo a toditos. Los amo. Te amo, te amo, te amo. Y yo también te amo, pero ya tumba eso. Pero es que yo quiero que tú me digas que me amas, que se sienta. Tú sabes que yo te lo demuestro con acto. ¿Dónde estoy aquí? Porque sabes que te amo, porque sabes que quiero echar para adelante contigo, porque sé que tú no me asustes. ¿Qué pasa? No te asustes. Te amo. Él te lo ama. Lo ama. Lo amo. Él se asusta porque él se cree que yo le voy a hacer algo, una broma al final y no. Te amo. No me vas a hacer nada. No. ¿Estás seguro? No. En serio. En serio. En serio. Ya no cree en mí, gente. Él no confía en mí. Pero así es nuestra relación. Sí, así es. Así vamos. Te amo. Yo más. Te amo. Te amo. Te amo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.